Cuarta entrega de esta serie de diseños de tatuajes nórdicos, vamos a ver este diseño que está acá y todo lo que él esconde. Si tenés algún simbolismo, algún tatuaje en particular, algún diseño que quieras que veamos, que veamos acá en esta serie, me lo mandás por Instagram a El Oráculo de las Runas, ¿no? Y con gusto podemos hacer el video si no lo hicimos ya. En este caso tenemos este que está acá, que mandaron ustedes. Y, a ver, primero, comenzando en sí, en lo que es este tatuaje, me habían comentado o habían dicho de que se lo llamaba, digamos, el tatuaje de Freya, es decir, de que está puntualmente consagrado a la diosa Freya. Pues bien, en particular sí es cierto de que las alas y esta forma de diseño, de agregar las alas, está puntualmente asociada a la diosa Freya, lo están utilizando como símbolo de Freya. Pero, a ver, si fuera de que en el centro esté escrita la palabra de Freya, que podría ser, en vez de esto que está acá, podría tranquilamente haberse escrito, lo voy a colocar acá. Si hubiera estado escrito de esta manera, sí diría la palabra Freya. Pero, bueno, lo han hecho de esta forma, por lo que en realidad tendríamos que entrar ahora sí a ver qué es lo que representa cada una de estas runas, este simbolismo. Por lo pronto, primero, vamos con lo que es el Becbísir, ¿no? Este simbolismo que tenemos acá arriba, que justamente es el Becbísir. El Becbísir es una brújula, una brújula nórdica que nos ayuda a reconocer nuestro propio camino, que nos ayuda a reconocer de los distintos caminos que se abren ante nosotros, cuál es el que tiene que ver con nuestro sentir, con nuestro sentido y nuestro camino y que hacía de que las personas puedan volver siempre a casa sanas y salvas. Por lo cual, es puntualmente un simbolismo muy interesante en ese sentido que va a tener una cierta connotación de protección incluso, no solamente de brújula de carácter espiritual. Bien, vamos entonces con las runas que tenemos adentro. Por un lado, acá tenemos la runa Fehu. Fehu es principalmente la runa de la abundancia. Así es cierto de que también está asociada a la diosa Frigg y que va a representar a la abundancia, a la prosperidad. Por otra parte, la otra runa que tenemos acá arriba es Ansuz. Y Ansuz tiene que ver con la palabra, con la comunicación. Es la runa que representa a los vientos y a los susurros que trae el viento. Puntualmente se va a decir de que, bueno, representa a los susurros de Odín. Aquello que tenemos que escuchar, que llegue de forma sutil, pero que sepamos reconocer dichos mensajes para tomar decisiones con claridad o incorporar dicha sabiduría. Entonces tenemos esa intuición, esa sabiduría. Tenemos a Fehu. Por otro lado, vemos que aparece una runa como es Gera. Gera puntualmente es la runa asociada al ciclo natural y va a hablar de él, cuando se utiliza puntualmente en amuletos, es para entrar en esta vibración que tiene que ver con el fluir, con reconocer los cambios energéticos ante la vida. Incluso junto con una runa como Barcano, que es una runa por una parte asociada a la familia, pero que también tiene que ver con los inicios y los comienzos. Es decir, tiene que ver por una parte con el clan. Después vamos a ver que tiene otra runa asociada al clan, pero Barcano, como runa asociada a la madre naturaleza, la madre tierra y Gera, asociado al ciclo natural, ambas hablan de saber fluir y saber realizarse ante la vida. Y hablando de realización, acá aparece puntualmente la runa Inguas, que es la runa de la fertilidad. Esta runa que tiene que ver con la semilla, con expresar el poder personal, tus propios talentos, tus propias habilidades, aquello que te hace auténtico expresarlo ante la vida, bueno, justamente va a traer todo eso estando dentro del tatuaje. Incluso aparece la runa Wungho, que es la runa de clan. Si bien es una runa de felicidad, de gloria, de éxito, tiene que ver con tu clan. Y aparte, acá vamos a tener una runa como Raido, que es una runa de avance, de movimiento, de éxito. Como vemos, tenemos una runa de avance y de movimiento, una runa, digamos, de éxito, asociada al profesionalismo, al trabajo. Por otra parte, tenemos el talento personal, el saber escuchar los mensajes, la prosperidad. Por otro lado, tenemos el saber fluir y movernos con armonía y lo que sería la familia, por otra parte. Y, por últimas dos, bueno, tenemos por un lado una runa que es Pertro, ¿no?, y otra runa que es Algis. Por un lado, Pertro va a representar a lo que es esa intuición para saber reconocer tu camino. Pertro, puntualmente, es una runa que habla de los destapes, de las revelaciones. Entonces, dentro de lo que es este grupo de runas, va a marcar la apertura de posibilidades que estén vinculadas a tu camino, a tu sentido, ¿no?, a tu destino. Y, por otro lado, acá Algis es la runa de protección por excelencia. Yo creo que, en sí, estas runas fueron elegidas para generar esas cualidades más que, en especial, estén puntualmente asociadas a Freyla. Sí es cierto de que, a ver, dicha divinidad, bueno, tiene un vínculo con todas estas cualidades por separado que estuvimos hablando. Bueno, sí pueden ser representadas también por esta divinidad. Pero creo que van más con ese sentido. Por supuesto, como todo amuleto, antes, digamos, si lo vamos a utilizar este tatuaje llevado en la piel como amuleto, hay que activarlo y consagrarlo de forma correcta. De lo cual tenemos hecho un video que yo lo estoy dejando siempre de cómo activar y consagrar tatuaje. Lo dejo siempre anclado en la descripción del video. Pero sí va a tener que ser, digamos, activo y consagrado y con ese sentido, bueno, por alguien que tenga dicha tradición mágica. Espero de que te haya aportado con toda la información. No te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte más de toda esta serie de videos que estamos sacando semana a semana. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video. Pero antes de irnos, quería recordarte que está habilitada la pestaña de miembros. Acá en la descripción te voy a dejar el link para que puedas sumarte, si así lo deseas. Hay más de 40 videos exclusivos solo para miembros. Así que ahí te dejo el link si querés sumarte. Por supuesto, también vas a encontrar ahí el link para poder adquirir cualquiera de todos estos libros, tanto desde Amazon como de Smashword. Y, por supuesto, agradecerte por acompañar siempre al canal. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto.